Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos aquí de vuelta con Deporte UNAM para la clase de cardio y fuerza. Espero que estén muy enérgicos para aguantar la clase de hoy. El día de hoy, otra vez, tenemos una componente para poder hacer la clase modificada. Les recuerdo que mi nombre es Lorena Galán, soy entrenadora del equipo representativo de gimnasia artística Femenil. Y me acompaña Elizabeth García, ex gimnasta y trabajadora de aquí en los Deportes de Extensión en la Dirección General de Deportes Universitarios. Les recordamos que el día de hoy vamos a tener una clase de cardio y fuerza y la que vamos a ocupar es un banquito pequeño, un trapito. Bueno, los que vayan a hacer la clase conmigo vamos a ocupar el trapito. Con Elizabeth no van a necesitar un trapito, si lo van a hacer un poquito más relajado, no van a ocupar el trapito. Vamos a ocupar una botella de agua, de preferencia que no esté muy ancha porque la vamos a agarrar entre las piernas. Y a veces es un poquito incómodo. Si tienes polainas, puedes ocupar polainas, un kilo en cada pierna. Estas son de dos litros, entonces más o menos es lo que vamos a ocupar. Y puedes ocupar para el trabajo que vamos a hacer de brazos, un balón o una pelota. Sí, con Eddy en vez de ocupar dos kilos o polainas, vamos a ocupar el balón o la pelota para hacer un poquito como de habilidades y de destreza. Y vamos a ocupar para el trabajo de brazos dos botellas de agua, asegúrate que sean del mismo tamaño, más o menos como de litro. O puedes ocupar polainas también si es que tienes, o mancuernas. O recuerda, dos kilos de arroz, frijol o lenteja, alubia, etcétera, cualquier grano que te puedas ahí cortar. Recuerda tener siempre tu agua a la mano para hidratarte. Tenemos que tomar unos sorbos pequeños y un trapito para tratarnos el sudor. ¿Todo bien? ¿Nos vemos bien? ¿Nos escuchan bien? Escúchame a Eddy. Hola, hola. Estamos listos entonces, pues vamos a comenzar con el estiramiento. ¿Listos? Empezamos con la cabeza. Y arriba, abajo. Vamos. Y a los lados, diciendo que no. A los hombros. Suave para estirarnos. Circulitos. Suaves. Cambio al otro lado. Vamos, empezamos a estirarnos. Arriba y abajo. Círculos atrás. Círculos al frente. Toco una rodilla. La otra. Empiezo a mover la cintura. Recuerden. Dos. Dos extiendo. Abro el hombro. Dos torciones. Dos extiendo. Estamos estirando para la clase de cardio y fuerza. Si la quieres hacer intensa, la haces conmigo. Si la quieres hacer un poco modificada para aguantarla mejor, sigues enlizando. Igual que la semana pasada. Vamos. Dos laterales. Dos de frente. Dos laterales. Y regreso. Igual que la semana pasada. Van a hacer algunos ejercicios con modificación para hacer menos impacto. Y algunos o casi todos de los ejercicios con los tiempos reducidos. Elizabeth les va a marcar cuando tienen que detenerse. Y los que están conmigo, nos mantenemos. Vamos al piso. Cruzado. Uno. Regreso. Dos. Cruzo. Regreso. Y luego mesa. Al piso. Mesa. Y regreso. Uno más. Vamos estirando. Me quedo ahí en mesa. Voy al piso. Trato de meterme. La cabeza entre las rodillas. Ok. Me estiro hacia una de mis piernas. Estiro, estiro, estiro. Que se estira toda la espalda. Y se estiran mis espiotibiales. Cambio de lado. Estiro, estiro. Regreso al centro. Dos flexiones. Dos flexiones. Dos flexiones. Dos flexiones. Y me quedo en la flexión. Trato de empujar con mis cubos hacia atrás. Para estirar las ingles. Vamos un poquito a los lados. Vamos a trabajar yo algo de patadas. Entonces hay que calentar un poquito mejor las ingles. ¿Va? Estiro otra vez. Me volteo hacia el lado. Y voy a hacer dos flexiones. La pierna atrás se queda estirada. Y dos extensión. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y último. Me quedo ahí. Bien. Estirando, estirando. Y levanto la punta del pie. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y me quedo ahí. Jalala, 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 jalala. Muy bien. Cambio de lado. Y dos flexiones. Dos extensiones. Dos flexiones. Dos extensiones. Vamos, último. Y me quedo. Vamos, levanto. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Y me quedo con la punta levantada. Venga, venga. Te doy la aquí. Y vamos estirando. Muy bien. Abajo. Piernas juntas. Y vamos a hacer igual. Dos flexiones. Dos extensiones. Y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y último. Me quedo con la nariz en medio de las rodillas. Bueno, si pueden. No como yo, que yo no puedo. Muy bien. Ahí hacemos circulitos de rodillas. Cambio de lado. Recuerden que todos estos videos se deporten para ustedes para que tengan más opciones para activarse adelante y atrás. Para activarse en esta pandemia, en esta quédate en casa. Espero que te mantengas activo de tu cuerpo y te ayude a activar tu mente. Vamos a hacer círculos de las ingles. Para que ahorita que hagamos las patadas, no se sienta más el estirónico. Muy bien. Estiro mis cuadriceps. Si necesitas tomarte de la pared, puedes ayudarte de la pared. Si puedes mantener el equilibrio ahí. Perfecto. Cambio de pierna. Estiro el cuadriceps. Trata de mantener las rodillas pegadas. Y ahora si puedes empujar tu cadera un poco para adelante, para que se estire más el cuadriceps. Y por último, estiramos acá. Vamos a empezar con la tiquita cuadripedia. Son solamente seis ejercicios que nosotros les llamamos animalitos. De apoyos de pies y manos. Elizabeth se los va a marcar modificados. Y conmigo los vamos a hacer todos lo más rápido que podamos. ¿Ok? Avanzando para adelante, para atrás y para los lados. ¿Estamos? Ok. Empezamos entonces con el trabajo. Esta es la última parte del calentamiento. Y empezamos con elefantes. Vamos. Tirena. Adelante ya para los elefantes. Estás conmigo a cambiar de lado los elefantes. Estos pies y al directo. Desplázate todo lo que tengas. Espacio. Perfecto, cambiamos Conejos Manos, pies Manos, pies, venga Por adelante y por atrás Trata de dejar nomás que puedas el peso Sobre las manos Cambio Vamos por cangrejos Vamos, empezamos a caminar adelante y atrás Mantén la cadera lo más alto que puedas Conmigo cambiamos de uterales Listo, me he quedado Toco, toco, toco Cambio Vamos por varilletas Vamos, avanzo Los pies no pueden tocar el piso La versión modificada, sí pueden tocar el piso Los que están conmigo descansamos Conmigo cambiamos de lado Venga, vamos Venga, vamos Con él y van a agatear al frente y atrás Que es un poco más sencillo que laterales Si no los aguantas Apoya las rodillas Descansamos Venga, agarramos nuestro trapito Para hacer carretillas Los que están conmigo vamos a hacer apoyo mixto Si les duelen las muñecas pueden recargarse sobre los codos Mantén el abdomen contraído Mantén el abdomen contraído Todo el tiempo que se mantenga esto presado Espalda, abdomen Toda la cintura Descansamos Muy bien, con esto terminamos el calentamiento Y vamos a empezar Con el trabajo de brazos La clase pasada Hubo algunas personas que me pidieron que más brazo Entonces Pues sus deseos son morderes Ah, mentira Primero vamos por las patadas, ¿verdad? Ok Para las patadas ¿Quién va a hacer la versión modificada? La va a hacer con Elizabeth Acostados en el piso Y que no vaya a hacer la versión normal La clase conmigo de pie ¿Listos? Empezaremos con Patadas Pierna derecha Y Si necesitas tomarte de algo Puedes ayudarte de algo Si puedes hacerlo sin ese apoyo Pues mantente ahí Manteniendo el equilibrio Sostengo Sostengo Hasta donde ya puedas sostener Pero que no se mueva Y de ahí vamos a ser chiquita Así bajar de ahí para arriba Venga 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 Mantén tu equilibrio Que no vas a ir donde estabas sosteniendo Tienes que ir más Es muy probable que tenga la nariz Casi pegada con la rodilla Cambio Pierna izquierda Gran patmans Grande Hasta donde llegue su pierna Sin descomponer la forma Si estás de pie Mantén el abdomen y la espalda apretada Para que no estés haciendo esto Sostengo Si chiquita Venga De ahí para arriba Que no vas a ir donde estabas sostenida Mantén tu meta Puedes tener una meta visual Cambio Laterales Venga Tu rodilla tiene que estar rotada hacia el pecho Sostengo Trabajamos Trabajamos propia sesión Con mantener el equilibrio ahí Aunque sea chiquita Pero no te detengas Ahí quédate Sosteno Tú puedes Y de ahí chiquitas Venga Sin que toque el piso Si la pierna de abajo Trabaja bastante Si no te estás ayudando Ve algo Cambio Pierna izquierda Vamos Aquí sí los gran patmans Lo más grande que puedas Aunque seas duro Como yo Hasta donde te dé tu posibilidad Pero grande Muy importante que rotes la cadera Para que la articulación pueda seguir subiendo Bueno Recuerda La pierna puede seguir subiendo Con la articulación rotada Sostengo Bien chiquita Vamos Que tus piernas no toques el piso Cambio 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 Para atrás Lo voy a mantener La espalda derecha Lo tengo Usar aquí ya solo como de referencia Para mantener tu espalda derecha No te recargues O la pared O el mueble que tengas ahí Solo Como para tu referencia Vamos con chiquitas De ahí para arriba La espalda de la espalda Muy bien Cambio Grande Espalda derecha Que trabaje el glúteo Espalda baja Un poquito también Vas a sentir que te haga feliz Que es tibial Pero más espalda baja Y el glúteo Lo tengo Recuerda no recargarte No tengas el trabajo en los brazos Si no en la espalda No tengas el trabajo en los brazos Con chiquitas Esto Estrategias berecha En la espalda Lo levanta Lo levanta En la espalda Debe speaker ру tronco recto desde la espalda hasta el pie una sola pieza toco el piso toco el piso y ahora si bajo el tronco pero sin que me doblen dos y la sostengo ahí como un avión si puedes no agarrarte mejor si estás haciendo la presión modificada agárrate, está bien y vamos por chiquitas ahí muy bajo la pierna es que estás conmigo, descansamos vamos nosotros vamos por siete segunditos más cambio sostengo vamos sostengo ahí tobión vamos, vamos ya se detiembla la pierna abajo también hay mucha fuerza de tobillo y chiquitas de ahí para arriba vamos vamos descansamos vamos diez segunditos más muy bien ahora si terminamos las patadas probamos agua secamos el sudor como vamos vamos todo todo bien ok para lo de brazos puedes agarrar dos mancuernas habíamos quedado dos botellas de agua dos gramos de arroz si estás conmigo si estás conmigo trata de hacerlo con un kilo en cada brazo si vas a hacer la versión modificada lo puedes hacer sin peso puedes iniciar con mancuernas de medio kilo y en cuanto te canses puedes soltarlas estos también si estás cansado puedes cambiar por algo más ligero o de plano soltarlos vamos a hacer treinta segundos en cada posición en el caso de los brazos lo puedes hacer de pie como lo voy a hacer yo lo puedes hacer en cada dos separado en cada dos sentado o incluso sentado en una silla ¿estamos listos? y empezamos tres dos uno y de laterales para arriba chiquititos subo y bajo vamos para arriba trata de poner tus palmas hacia arriba ahora hacia abajo como si fueras empujar algo hacia el piso venga todo este trabajo de brazos no es para hacer volumen no es para marcar el brazo que para va a hacer volumen tres son pesos chiquitos recuerda que si ya no aguantas con este peso puedes agarrar algo más ligero ahora vamos a empujar hacia enfrente venga empuja como si miras el agua estás dentro de una alberca empujas venga 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 ahora hacia atrás abre como si tocaras la pared que está atrás de ti abre si venga venga ok vamos torsiones adelante atrás adelante atrás adelante atrás atrás ok vamos a torcer para descansar un poquito del brazo todo para la pared listo laterales derecha izquierda venga venga vamos por círculos y vamos a tomar un descanso y y Y ya está. Descansito de 30 segundos. Vamos a estirar los brazos, acuérdate si ya no va tanto de peso puedes cambiar por uno más bajito o de plano soltarlas. ¿Listos? Vamos, me toco los hombros y me toco las axilas. Hice por arriba la flexión por arriba y flexión por abajo. Vamos, me toco los hombros y me toco las axilas. Y... Muy bien. Venga. Venga. Nos faltan cuatro ejercicios y acabamos con esto. Muy bien, laterales. Abro y cierro. Vamos, vamos. Si necesitas tomar un pequeño descanso, baja los brazos y sigue después. Está bien. Y ahora, por los lados. Sube y bajo. Estos los puse porque son los favoritos de él. Me encanta hacer brazos, vamos, por enfrente. No, la verdad es que ustedes vemos que pidieron brazo ahí en las clases pasadas. No pongo mucho brazos, porque yo ya no quiero hacer más volumen de brazos, pero... Pero ya están, más opciones para brazos. Vamos por el último. Tríceps. 10 segunditos y acabamos la tortura del brazo. Después viene el trabajo del cardio. Muy bien. ¿Se cacharon? Oh, nosotras sí. Les quemó los brazos. Es que lo pueden hacer hasta sentados en tu oficina. No hay pretexto para... No hacen... Ocho minutitos de trabajo de brazos. Podemos tomar un poquito de agua. Viene la parte del trabajo de pierna. Ok, el trabajo de pierna van a hacer dos ejercicios diferentes de 30 segundos cada uno. Y 30 segundos vamos a hacer descanso, pero descanso activo. Ya saben, puede ser yogui, puntas a los talones, puede ser puntas al frente, laterales. Ahí les voy diciendo. Si de plano es trota, sobre el tiempo suave, o camina. Pero no te pares, esos 30 segundos son descanso activo. ¿Sale? Los que van a hacer conmigo haremos 30 por 30, los dos ejercicios de pierna. Y con él iban a hacer 20, descansan 10, 20, descansan 10. Y luego el descanso activo. ¿Sale? Entonces, más o menos en los mismos ejercicios, ella va a quitar algunos impactos. Pero sobre todo, van a tener 20 por 10. 20 de trabajo, 10 de descanso. Los que están conmigo no tenemos esos 10 de descanso. ¿Sale? 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 ¿Estamos listos? ¿Lista Eli? Vamos a empezar con desplantes con una pierna y salto. Entonces desplante hacia atrás y salto, ¿vale? Bueno, Eli, a ver, no salten. Bien, mantengo una pierna, a los 30 segundos voy a cambiar de pierna. Vamos, salta. Descansa, los que están conmigo. Cambio de pierna. Descansa. Descansa. Vamos, vamos, seguimos. ¿Y casi? ¿No más? Una mitad de la pierna. Muy bien, vamos, Yolis. Descansamos. Trota suave. Por el plano camina. Para tomar aire. Están conmigo, caminamos. Vamos, 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 vamos por sentadillas. Una sentadilla, una sentadilla, una sentadilla con salto. Una y una. Una, una. Venga. Descansamos. 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 Cambiamos. Sentadilla. Seguro. tiro. Venga, salta. Descansamos. Vamos. Talones a las pompis. Están conmigo, caminamos. En la siguiente estación no vamos a cambiar cada 30 segundos, vamos a hacer en minuto completo lo mismo. Y vamos por dos burpees sin flexión, dos y tres patinadores. Vamos a hacer cuatro para nuestra barra de ahí. Dos burpees, cuatro y. Están haciendo los burpees modificados, no brinques. Están haciendo los burpees modificados, no brinques, no brinques. Tiempo. Vamos. Juntas, a los dedos. ¿Cómo van? Caminamos. Vamos. Cuatro alones de frente. Cuatro jumping jacks. Vamos. 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 Si estás con él y cambia ese mismo y si estás conmigo vamos a hacer dos y un agrupado. dos león pin jacks, dos león pin jacks y un squat. Dos launch, un agrupado, dos león pin jacks, un squat. Ok. Puntas al frente Si lo estás sintiendo muy pegado Puedes agradecerle a mi alumna Pequitas Que me dijo que ya estaba muy fácil En mi clase Entonces Ya le están aguantando bien Pequitos Y de lado De lado cuatro Del otro lado cuatro De frente cuatro Atrás cuatro Del lado cuatro Y del otro lado cuatro Vamos Cambio de pierna Descansamos Vamos a caminar Caminando rápido Vamos Tomar aire Para respirar Vamos Vamos a dar minutos Descansamos Vamos por burpees Y hago abierto Regreso Abro Cierro Y cruzo Cruzo Lagartija Abro Cierro Abro piernas Cruzo Cruzo Lagartija Regreso Abro Cierro Cruzo Cruzo Lagartija Descansamos Igual Repetimos Rodillas A los codos Abro Cierro Cruzo Cruzo Lagartija Codos Abro Cierro Cruzo Cruzo Descansamos Muy bien Vamos Juntas atrás Estamos sudando Cómo vamos todos Recuerda que si necesitas puedes parar Camina Toma agua Los que están conmigo Caminamos El que sigues con el baquito Ah mentí 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 Perdón Perdón Uno Dos Tres Cuatro Laterales Dos Tres Cuatro De frente Cuatro Dos Tres Laterales Al hombro Cuatro Pecho Cuatro Hombro Cuatro Muy bien Vamos a ver lo mismo Pero con las piernas estiradas Descansamos Descansamos Muévete Escoge si quieras Puedes bailar así Puedes bailar salsa Puedes bailar merengue El caso es que no te detengas ¿Qué tal familia? Caminamos Samba dice Aquí Tapada Lo que quieras Listo Ahora sí Con el banco Laterales Cambio 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 Descansamos Vamos Vamos a usar el banco Para hacer tríceps ¿Listos? Ahí Mucha Para respirar Descansamos Vamos por el par de buré Un, dos, tres Un, dos, tres Dos, tres Tres Cruzo Cruzo Saco Cruzo Saco Piso Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vamos No te detengas Caminamos Vamos Otra vez al banco Pierna de frente Solo derecha Subo y salto Ten cuidado Si tu banco no está muy estable Descansamos Seguimos, seguimos Me hemos cambiado de pierna Cambio Descansamos Descansamos Muy bien Y Metalleta Vamos Descansamos Descansamos Los que están conmigo Vamos Vamos a jalar nuestra silla Sentadilla Me levanto Venga Una sola pierna Esta es la última estación Venga Ya vamos a acabar Descansamos Cambio de pierna Vamos 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 La última De cardio Ya hicimos brazo Hicimos patadas Descansamos Hicimos cardio Con piernas Así que nos falta Venga 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 El último Nuestro descanso activo Sin tocar las piernas Trabaja por oscuros de bebés Si pueden apoyar de la pared o de su silla Si necesitan Ayuda 10 segunditos Descansamos Muy bien Acabamos Cogemos Tomar agua Respiramos Nos recuperamos 2 minutos de descanso Muy bien Si lo lograste Fueron 15 minutos de cardio Sin parar Si debes de sentir Tansancio Cardiovascular Y también Que amazonen las piernas Es normal Respiramos profundo Y ahora si vamos a acomodar el tapete Para trabajar el abdomen Estás conmigo Agarra tus 2 kilos Estás con él Y vamos a agarrar Vamos a agarrar un balón El que sea Puede ser una pelota Si no tienes de balón Si no tienes ni pelota Ni balón Ni nada A lo mejor una toalla Echa bola Saludos a Bismarck Y a Carlos Que dijeron que van a estar haciendo esta clase Espero que si la estén haciendo Ahí nos cuentan como les fue A Magali A Karla Y a todos los que están haciendo A Magali Que por su culpa estoy adolorida De la clase que nos dio el lunes A David Que siempre nos apoya Con estas transmisiones A Magali Siempre aquí al pendiente Valentín Estamos casi listos Nos quedan 10 segundos Para empezar El abdomen Nos vamos a tomar Aproximadamente 10 minutos Para hacer el abdomen Ok Básicamente vamos a hacer lo mismo Eli y yo Solo que ella con el balón Y yo con 2 kilos Y Ustedes con el y ella Les va a marcar los descansos Un poquito antes que Que yo ¿Vale? O sea ustedes van a hacer 30 segundos Y quien está conmigo Vamos a hacer 40 La primera estación Vamos a agarrar Nuestra pelota O nuestro peso Entre las piernas Después ahí hacemos Este trabajo Con las actitudes Para apretar Y vamos a estar acostados Elevar Y regresar las piernas al piso Aprieta bien tu pelota O tu peso Porque si no Te vas a soltar en la cara Ahora dejen de hecho Me seco un poquito Las piernas Porque que tal Que se me resbalan Y va a ser muy gracioso Para ustedes ¿Listos? Tres Dos Uno Y Venga Trata de no llegar hasta el piso Unos milímetros Antes de que tu Peso toque el piso Y vuelva hasta los 90 grados 90 A 180 Venga Me equivoca Descansamos Venga Diez segunditos más Sale Flexión de piernas Agarramos el peso Pegado al pecho Vamos a hacer Anduminales de tronco Hasta abajo Y hasta arriba Sale Hasta abajo Hasta arriba Que tu peso No se despegue De tu pecho Que tus talones No se despeguen Del piso No vas a estampar Paramos Venga Venga Dos más Una Otra Descansamos Vamos a agarrar El peso otra vez En los pies Cuando llegue arriba La voy a agarrar Con las manos Bajo Yo la vuelvo a poner Ahí está la asesinación Vamos Vamos Paramos Ponga Uno más Muy bien Ok Vamos a hacer torsiones Toco un lado Y al otro Pies en el aire Si estás conmigo Si estás con él Puedes poner los pies En el piso Paramos Vamos Laterales Ponemos el peso Entre las piernas Y Subimos Y bajamos Descansamos 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 Vamos 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 Tres más Ahora como cinco más Perdón Cambio de lado Vamos A estas les llamamos Grapitas Descansamos Trabajando el abdomen Los oblicuos Descansamos Vamos Quedamos que cinco más Vamos Vamos por dorsar Acostados Boca abajo Igual vamos a agarrar Nuestro peso Entre las piernas Y subimos Y bajamos Solo las piernas Lo mejor Lo mejor es poner los brazos abajo Los hombros Pegarlos al piso Poner la frente En el piso Descansamos 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 Y ya vamos a acabar Todo el día Vamos a hacer tijeras Vamos a pasar la pierna por aquí Y por aquí Brazos laterales Cruzo Laterales Paso Son lentas Porque ahí hay que hacer una pequeña pausa para pasar mi peso Ahí Ahí Descansamos Descansamos Muy bien Vamos a agarrar el chazo entre las piernas Tengan cuidado porque vamos a hacer círculo Y círculo Listo Círculo Regreso Círculo Y regreso Apreta bien tu peso Te lo echas en la cara Acuérdate Descansamos Muy bien Vamos por laterales Nos quedan tres ejercicios Vamos a poner el peso en las piernas La pierna estirada Subo y bajo Venga Ya vamos a acabar Descansamos Cambio de lado Cambio de lado Nos queda este lado y una estación más Y ya Eso es todo Nos estiramos Y Vamos Baja la cadera hasta el piso Y Súbela lo más que puedas Mantén tu pierna de arriba en el aire Descansamos Descansamos Venga Cinco más Vamos Vamos de pie Regresamos a nuestras manguerritas de los brazos Y me toco Las rodillas Este es el último Puedes aprovechar para descansar E irte recuperando Descansamos Muy bien Acabamos 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 Como nos hicieron Más brazos Más brazos No Muy bien Muchas felicidades a todos Los que lograron terminar la clase con nosotros Conmigo Con Eli O mixto Cuando ya no podía Conmigo con Eli Está perfecto Muchas gracias por acompañarnos Si esta clase mal Recuerden que todas estas clases son Sin fines de lucro Y para darles más opciones Quédate en casa Y nos vemos en 15 días Adiós